Estaba preparada para hacer unas cuantas tomas, unas tomas, tomas, dales, dales. Soy el indio Tomás. ¿Qué tomas? Una cerveza. ¿Cómo el maestro? ¿Cómo le? Bueno, después de hacer la investigación con el móvil, bajaremos un poco. ¿Cómo el maestro? 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 para el video porque allí está todo pleno de árboles después de bajar unas aglaoneras te traves todos estos árboles caiguts vamos a ir para el parque me voy me voy por aquí 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 me voy por aquí